¡Hola! ¿Qué tal? Ya regresé y vamos a continuar este domingo de rituales. Entonces, el del laurel es cada día, definitivamente, todos los días temprano, antes de nada, para intencionar el resto del día. Pero el primer domingo de cada mes vamos a elaborar el ritual de la sal. Bueno, esto es para protección específicamente potenciada hacia el dinero, no específicamente. Es un general, protección en general, pero potenciando el dinero nos va a proteger la economía y nos va a multiplicar el dinero que estemos recibiendo durante el mes. Y pues vamos a ocupar, si tienen preferentemente sal rosa, un vaso con agua de la mitad o un poquito más, no importa, pero que no esté lleno. Y vamos a echar un puñito de sal. Si no tienen de la rosa, no importa, sirve la blanca, pero que sea de este tipo, o sea, sal entera. Ahí está, aquí se ve, es sal rosa, un puño, y la vamos a echar en nuestro vaso de agua. Y vamos a esperar a que se disuelva, pero le vamos a dar, ay, perdón, le vamos a dar una hora. Una hambre, le vamos a dar una hora y regreso en una hora. Ok, ya regresamos. Y aquí tenemos ya nuestro vasito con sal. La dejamos reposando una hora, ya pasó. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vertir en nuestras manos esta agua. Mientras, vamos a decir, esta sal me protege y me ayuda a multiplicar mi dinero para que nunca me falte en mi hogar. Y así como con todos los involucrados, hecho está, gracias, gracias, gracias. Y así el resto, lo que queda en el fondo, nos lo vamos a tallar bien. Así que se caiga, o sea, no importa, sacudimos, y listo. Ya no vamos a lavarnos, vamos a dejar que se nos seque el vasito, pues bueno, lo dejamos aquí pendiente, lo lavamos después. Y nosotros ya terminamos con este ritual. Espero que les haya gustado, que les sirva, que les funcione. Y este se hace el primer domingo de cada mes. Visita nuestras vías de contacto para que conozcas más de nuestros productos y servicios, así como de nuestros tratamientos y terapias. También encontrarás otro tipo de contenido que te pueda interesar. No olvides suscribirte y si te gusta, regálame tu like. Contamos con diferentes métodos de pago para tu comodidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!